En un comunicado de prensa, la empresa encargada de administrar el alcantarillado en el departamento dio a conocer qué, abre comillas. Tras la entrega de las obras del sistema alcantarillado, Aveol y Aguas del Archipiélago, y que ejecutó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con fin de ter y el gobierno departamental en el Distrito 4, a través del Convenio Interadministrativo Nº 167 de 2013, la compañía anuncia que se encuentran listos para operar el sistema e ir vinculando a los usuarios en la medida que hagan su conexión interna, ya que el proyecto incluyó la construcción de la acometida y la caja de registro para que los más de 17.000 habitantes de este sector mejoren sus condiciones de vida. El proyecto, que beneficia a 3.489 usuarios, tuvo una inversión de 28.116 millones de pesos y permite eliminar el vertimiento de las aguas hervidas que son arrojadas a las calles. Humedales y pozos de infiltración que contaminan los acuíferos en el archipiélago. El sistema cuenta con una estación de bombeo con capacidad de impulsar 156 litros por segundo. Las comunidades de los barrios de Natania, Altos de Natania, Bar Rock, Parte Baja, Serranilla y Schoolhouse, ya dejarán de arrojar las aguas hervidas y demás a las calles, afectando la solubridad de estos sectores. Cierro comillas. Por su parte, Carmero Pérez, líder comunal y quien ha estado al frente de esta obra por varios años, debido a que se había generado inconformidades, hoy se siente satisfecho y agradecido al saber que todos los sectores que cubre el Distrito 4 pueden contar con este servicio. Hoy en día hemos visto con satisfacción que la lucha que dimos por Distrito 4 valió la pena. Es como podemos mostrarle a la comunidad que cuando se trabaja junto por el bien común, se obtienen resultados. Lo importante aquí es que más de 24 mil millones de pesos que el Estado designó para una obra sanitaria tan importante, hoy está dando buenos beneficios. Era lo que siempre luchábamos con la acción popular. Como líder comunal, Pérez hace un llamado a la comunidad para que se unan a estos procesos. Hacemos una invitación a todos los presidentes de juntas de acción comunal, a todos los sectores que incluso no tienen juntas, a que se unan en estos procesos que nos puedan beneficiar a todos, porque el ecosistema de San Andrés es muy frágil y entre menos pozas sépticas haya, mejor que vamos a obtener un resultado ecológico. Con la puesta en funcionamiento del alcantarillado, la comunidad podrá mejorar sus condiciones de sanidad e higiene, que los afecta por el rebosamiento de aguas hervidas que generan malos olores.